Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal El Mundo de Sama. Yo soy Sama Ibarra y hoy en este video vamos con la clase número 2 de costura básica. Hoy aprenderemos los diferentes tipos de telas. Obviamente existen millones de tipos de telas, pero solamente veremos unos que son los más comunes. En algunos países, yo sé que nos ven en diferentes, las telas tienen otro nombre. Pero pues ahorita también les vamos a poner imágenes para que ustedes más o menos vayan viendo cuáles y ya las relacionen. En el posterior video haremos ahora qué tipos de telas se necesitan para las diferentes prendas. Espero que les guste mucho este video y que les sirva demasiado, porque a partir de este ya empezaremos después a hacer otro tipo de cosas. Entonces no se pierdan ninguno de estos videos. ¡Y comenzamos! Bueno chicas, pues ahora sí vamos a comenzar. Pues, ¿quiénes de nosotras al entrar a una mercería, a una parisina, no sé cómo se llame la tienda allá en el país o lugar, ciudad donde ustedes estén, pues vemos tantas telas y de repente como que hasta nos mareamos, no sabemos cuál vamos a escoger. Pero para eso, hoy les vamos a enseñar los tipos de telas, sus características, y ya en un siguiente video veremos cómo utilizar cada una de esas telas en prendas. Obviamente siempre va a ser al gusto de cada uno de nosotros, hay muchas texturas, hay muchos colores, también hay telas con anchos diferentes. Entonces para eso nos tenemos que fijar muy bien para qué va a ser esa prenda que vamos a utilizar. Vamos a ver las características de cada una de estas telas. Hay diferentes tipos de telas, algunas que son para prendas de vestir, algunas otras que son para forrar a lo mejor sillones, para hacer manteles, para hacer cortinas, para hacer disfraces. Existen muchos tipos de tejidos y gracias a los avances tecnológicos, surgen nuevos textiles cada temporada. Eso que nos ayuda a que nosotros, por ejemplo, en temporada de frío, en temporada de invierno, podemos utilizar unas telas que se favorezcan más, como el polar u otro tipo de telas para hacer prendas calientitas. Y por el contrario, en la temporada de verano, cuando hace calorcito, en la primavera, para lo mejor algún vestidito o alguna prenda ligera, podemos encontrar telas de confección con tejido de fibra natural, como son el algodón, el hino, la lana, la seda, el amiato, etc. Tejidos de fibra artificial o semisintética, como el rayón, o tejidos de fibra sintética totalmente, como el nylon, poliéster, spandex, licra, acrílico, goretex, etc. Vamos a empezar a enumerar los tipos de telas. La número uno es la tela de gaza. ¿Cuál es esa tela? Es una tela transparente que se puede utilizar, como lo decíamos, en temporada de calorcito. Este tipo de tela es ligera, es para confeccionar prendas de verano, como falgas, blusas, vestidos, a lo mejor un short así delgadito, playeritas. La característica específica de esta tela es un poco difícil de coser, de manipularla, a diferencia de otras telas, ya que también a la hora de cortar es un poco difícil ponerla parejita. Entonces, esta tela es muy bonita, solamente que lleva un poquito de complejidad a la hora de utilizarla. Número dos es la tela de seda. Esta es una de las telas para confeccionar ropa más bonita, ropa más fina. Las características de esta tela es que es un tejido plano, con un tacto seco. Tiene un brillo muy bonito, un brillo natural y tiene una caída muy bonita. Y lo mejor de todo es que esta tela resiste mucho. A diferencia de la gaza, la gaza con un rasponcito, o si pasamos cerca a lo mejor de un alambrito o algo ligero, la podemos rasgar. Esta es un poquito más resistente. Número tres, la tela de raso. El raso cuenta con una parte brillante de un lado y opaca del otro. Este tipo de tela se suele confundir mucho con el satín. Ya con la experiencia vamos a ir diferenciándolas. A mí este tipo de raso se me hace más grueso, como un poquito más tosco, no tiene tanta caída. La número cuatro es la tela batista. Esta tela batista, su característica principal es que es de un material liviano que cuenta con una superficie ligeramente satinada. Este tipo de tela es de algodón y es muy suave. Es un poquito transparente, pero muy firme. La podemos utilizar en prendas y es muy fácil de confeccionar. Este tipo de tela se usa más para confecciones de ropa de bebé, ropa a lo mejor de cama, como sábanas, cubre colchones, no sé, lencería, algún tipo de pañuelos. La número cinco es tela de lino. La tela de lino es muy fresca. Este tipo de tela es una de las más usadas para confeccionar ropa, pero también se utiliza para hacer sábanas, cortinas, a lo mejor manteles, algún tipo de tapicería, entre otros. Es perfecta para hacer nuestras pruebas. Ya las iremos haciendo poco a poco. A lo mejor aprender a coser un botón, aprender a hacer ojales. Esta tela se manipula muy bien para hacer las prácticas que vamos a realizar. Vamos con la número seis. Tela de lona. Esta tela de lona es gruesa, es muy resistente, es muy duradera. Es una tela hasta en cierta manera un poco pesada. La tela puede convertirse hasta en impermeable porque no es tan fácil de que se moje tan rápido como otro tipo de tela. Esta podemos utilizar para hacer mochilas, zapatos, bolsos, cosas que sean más resistentes, como para tapar. Tela de cachemira. Este tipo de tela es delgada y es extremadamente suave, es muy suavecita. Es de fibra natural conocida por el tacto porque es muy suave al tacto y sus fibras son muy finas. Pues vamos ahora con la tela de mascota. Esta tela de mascota es muy conocida porque en primera tiene un costo muy bajo y además se puede producir muchas cosas con este tipo de tela. Yo la he visto que la utilizan a veces hasta para los uniformes de los niños en el kinder, para manteles, para delantales, cortinas. Es muy útil este tipo de tela para hacer también... En algún momento yo me hice un vestido y me quedó muy bonito. Entonces, para hacer alguna camisa, blusa de una mujer, está muy bonita esta tela y como les decía, es muy económica. Vamos con la tela de encaje. La tela de encaje para mí es muy 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 bonita y la podemos utilizar tanto para algo, para un evento formal o para un evento pues más relajado, ¿verdad? El encaje es una tela muy delicada que obviamente con algún rasgoncito, con alguna pasadita se puede lastimar porque pues obviamente tiene pues de cierta manera hoyitos donde si se nos clava algo a la hora de jalarlo pues la rasgamos. Como decía, es muy sensible, es muy delicada pero también es muy bonita. Hay algunas que son de algodón y hay unas que son de fibra sintética. La podemos utilizar para muchas cosas, desde como les decía, desde vestidos para alguna fiesta, alguna falda, alguna blusa, para ropa interior, vestidos de novia y pues vestidos de fiesta. Ya por último vamos con la tela de licra. Este tipo de tela pues como ya todos sabemos es tela que estira, que estira muchísimo. Obviamente existen muchos tipos de licras. Por ejemplo, por ejemplo, la tela rib, que este tipo de tela es la que se utiliza para hacer los puños a lo mejor de alguna sudadera, de alguna chamarra, la pretina de algún pants, para algunas sudaderas. Y pues ese tipo de licra, hay una que es más delgada y esa se necesita. Esta se utiliza a veces para trajes de baño, para ropa deportiva, para hacer a lo mejor algunos leggings, para ropa más delgada. Hay una licra que es de algodón y que esta es más calientita y es más flexible. Hay varios tipos de telas licras que tienen nombres diferentes, no sé en su país cómo se llamen. La licra pues es la que estira muchísimo y esa regularmente pues es la que se amolda más a nuestro cuerpo, la que queda más pegadita y no necesita cierre, no necesita resorte. Solamente con la pura tela podemos realizar una prenda sin necesidad de otro accesorio. Bueno chicos, pues hemos terminado con nuestro video y espero que de verdad les sirva demasiado. Pueden verlo las veces que quieran, las veces que sean necesarias, ya que con esto podemos ir aprendiendo también los tipos de telas y las texturas y características que tienen cada una de estas telas. Ya más adelante veremos para qué las utilizaremos. Espero que les sirva demasiado y no olviden compartirlo con las personas a las que les guste la costura, para que también ellas vayan aprendiendo y compartan en sus redes sociales. También síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como elmundo-bajo de Sama, así nos van a encontrar en ambas. No olviden suscribirse a este canal y dejarnos un like en este video y sus comentarios, qué tal les pareció, si les gustó, qué otro tipo de tela conocemos, para que así nos vayamos alimentando de más tipos de telas. Bueno amiguitos, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.